A ti sea la gloria para siempre, Señor. Gloria al Señor, Dios le bendiga a todos, hermanos. Vamos gracias al Señor porque nos concede el privilegio de poder una vez más, un día más, el poder estar al alcance de la palabra del Señor. Y siempre recordemos que lo que deseamos y deberíamos de adhesiar es atesorar la palabra. Así que yo le voy a invitar que abra su Biblia siempre en el libro de Juan. Hoy vamos a terminar el capítulo 12 con la ayuda del Señor. Juan capítulo 12 y vamos a leer el verso 44 porque terminamos de leer el verso 43. La vez, hermano, habíamos, que fue el lunes pasado. Así es que esta noche corresponde estudiar Juan capítulo 12. Y de ese capítulo 12 vamos a leer el verso 44. Yo creo que el Señor siempre tiene palabra para nosotros. Amén. Así es que ya lo tenemos todos. Bueno, la palabra del Señor se lee como está escrito así en el verso 44. Dice Jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda y yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que le juzgará en el día postrero porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Oremos al Señor Padre que estás en los cielos. Te damos gracias bendito Dios en esta oportunidad. Porque tu amor, Señor, ha sido grande y tu misericordia se ha derramado una vez más, Señor. Gracias por tenernos en este lugar. Ahora te pedimos que nos hable, que nos instruyas. Que seas tú motivando, Señor amado, nuestra vida, nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por quien te damos las gracias y la gloria solamente a ti, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Padre. Y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En esta oportunidad, hermano. Quizás diríamos que las palabras que Jesús les habló a aquellos hombres son las mismas palabras que los hombres van a ser juzgados por la palabra. Y, hermano, como es como una respuesta la que el Señor empieza a, como alzando la voz, como igual que en el capítulo 7. De Juan, en el verso 37, donde aquellos que estaban en el templo iban sedientos de la presencia de Dios. Y se lo voy a leer para que textualmente mire lo que el Señor decía. Y de igual manera, el Señor alza la voz nuevamente ahí en esa porción donde hemos leído. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso era porque el Señor sabía que aquellas personas iban sedientas. Y digo y repito, la religión no puede, hermano, suplirnos las necesidades espirituales. Pero el Señor sí puede porque sabe y conoce de qué tenemos necesidad. Entonces, el Señor, hermano, sabe, como Dios sabe, que habían ciertas personas que, hermano, quizás, Sí, lo voy a decir así, se avergonzaban de su fe. Se avergonzaban y no se declaraban cristianos. Pero el Señor mismo, como en testimonio, hermano, a que Él no se avergüenza de la enseñanza que da, Dice que Jesús clamó y dijo, o sea, gritó, clamó queriendo decir, hermano, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Porque le dije, y yo no sé si se recuerda, que habían algunos, que si habían, hermano, Hechos cristianos o seguidores del Señor, pero lo hacían secretamente. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es lo que dice el versículo anterior a lo que hemos leído. Entonces, hermano, como que habemos muchos cristianos que nos avergonzamos, Nos avergonzamos, nos avergonzamos del evangelio, pero el Señor no se avergüenza de su evangelio. Y por eso Él alza la voz diciendo, el que creyó en mí, no ha creído solamente en mí, Sino que también ha creído en el Padre. Como queriendo decir, ustedes que dicen conocer a Jehová, a Yahweh, Ustedes que dicen conocer al Dios de Israel, Pues déjenme decirle algo, si ustedes creen en mí, también han creído en Él, Porque no pueden separarlo, porque Él es uno, amén. Pero algunos judíos que habían creído en el Señor, Andaban secretamente y no se declaraban discípulos de Jesús. Hoy en día hay muchos cristianos que se avergüenzan de su fe. Se avergüenzan, y se avergüenzan porque no dicen que son cristianos. No le dicen a la gente, mire disculpe, yo ya no puedo participar de estas cosas, Porque yo me convertí al evangelio, ahora soy un profesante de la fe, Ahora quiero vivir una vida de santidad, apartada de todas estas cosas. Pero como quieren que los hombres no se den cuenta, Su evangelio es en secreto. Pero fíjese Dios, aunque ellos se avergonzaban de la fe, El Señor no se avergonzaba de las enseñanzas que les había dado. Amén hermano. ¿Por qué? Porque Él dice, ustedes creyeron, no se oculten, Ustedes también han creído en el Padre. Y el verso 45 dice así, y el que me ve, hermano ve, ve al que me envió. Claro, nosotros sabemos que el Padre es Espíritu hermano. Amén. Amén o no amén. El Padre es Espíritu. Pero Dios se encarnó. Y se acuerda el versículo que leyó en las células. ¿Se acuerda? A ver cómo decía el versículo. No, 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 el versículo del 14, del 1, 14, como dice de Juan. Bueno, no lo leyeron y que estuvieron predicando el sábado. Y el verbo, el verbo era el Hijo. Entonces, Él hermano, dice que el que lo vea a Él, Ha visto al Padre, pero no físicamente. Básicamente, Dios está hablando, hermano, del carácter divino de Dios. El que ha visto y ha creído en el Hijo, ha creído en el Padre. No los pueden separar, sin embargo, algunos de nosotros, como que queremos hacer separación de una vida de iglesia y de una vida mundana. Y por eso lo he dicho siempre. Cuando estamos en el mundo, como actuamos como mundanos. Y cuando venimos a la iglesia, nos ponemos la carátula del Evangelio. Pero si hemos creído en el Evangelio, debemos de caminar donde sea, con la frente en alto, hermano, sabiendo que si usted, hermano, vive en santidad, nadie lo va a avergonzar. Y estos judíos querían ser cristianos, pero que no se dieran cuenta los del Senadrín. Que no se dieran cuenta los del partido de los fariseos y de los saduceos, porque los expulsaban de las sinagogas. Muchos de ustedes no les dicen a sus familiares que se convirtieron. Díganle que ahora sí son cristianos. No, dicen, pero por eso ni se toman fotos aquí en la iglesia, las toman allá afuera. Pero el Señor dice, el que me ha visto, o el que me ve, vea el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Bendito sea Dios, hermano. Usted sabe que las tinieblas es prototipo de vivir en pecado. Amén. Entonces dice la Biblia que si usted ya aceptó al Señor, ya no puede vivir una doble vida. Ya no puede caminar en las astucias, en las artimañas del pecado. Porque usted está en la luz. Puede levantar su mano que usted esté en la luz. De veras andan en la luz. Tienen la luz en sus corazones. Entonces somos iguales aquí, donde quiera, en la China y en Japón y donde quiera. No somos camaleones, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que usted no es camaleón? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no se pinta de allá como el mundo se pinta? ¿Ah? Porque el camaleón se hace al color donde está. Allá van, hermano. Y como encuentran los amigos, hablan como los amigos. ¿Qué pasó, loco? Mire, eso es tan loco, es tan trastornado, eso es loco. Ojalá se les saliera aquí para que todos le caéramos a palo y se convirtiera. Pero mire cómo somos, hermano. Allá bien hablamos como cholos. Aquí hablamos como cristianos. Mediocres. Esos son los cristianos gelatinosos. Que aquí son una cosa y allá son otra. Pero dice el que anda en la lucha, no anda en tinieblas. O sea que ya no podemos seguir. Hermano, mire, aún hasta nuestro hablado tiene que ser distinto. Nuestro vestuario ni se diga. Dice la Biblia que, hermano, en cierta ocasión. Elías se había ido a huir porque había una gran sequía por ahí. Y acá lo andaba buscando para matar a Elías. Mandaba a los siervos y le decía, vaya, busquenme a Elías. Bueno, yo no le voy a contar toda la historia. Solo lo que quiero saber y que entienda esto. Que cuando le dicen acá, allá está Elías, te invita. El varón que nos encontramos nos dijo, regresense. Y me miento, no había dicho el nombre del hombre. Solo dijo el varón que encontramos. Y viene acá y le dice, ¿y cómo estaba vestido? Le dijo, estaba vestido de esta manera. El vestuario le dijo a aquel, ah, ese es Elías, te invita. Y cuando usted anda en la calle, ¿cómo lo mira la gente? ¿Y cómo andaba vestido el hermano? Mire, no voy a decir mejor. ¿Cómo andaba vestida la hermana? Mejor me rasco la nariz. No hay ni diferencia. Ya no se diga en el hablar, hermano. Por allá estuve el sábado y andaba un hermano en chorado y le digo yo, disculpe, usted es cristiano. Y no le ha enseñado a René que no debe andar en chorado. No, me dijo. Váyale. Pues yo le digo, le dije. ¿Usted es servidor? No, me dijo. Ah, pues anda en chorado, no me importa, le dije. Pero si era servidor, ahí mismo me lo iba a agarrar. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos no. Mire, hermano. Hay cristianos sin camiseta salen a la calle. Siquiera tuviéramos bonito cuerpo, pero estamos pasados de libras, hermano. Que cuando corremos así se nos hace la panza. Es la verdad. Pero como cristiano, ¿qué diferencia hay? La vez que me dijo un hermano a mí, hermano me dijo, y por cierto fue un bautismo. Eso es demasiado que usted está con panza anda aquí. Póngase sus chores y yo no le voy a dar esa desgracia de haberme en chorado. Fíjense que el anhelo de él era haberme en chorado. ¿Para qué? Para agarrarse de allí. Estos son perversos. Pero uno, hermano, dice la Biblia. El que yo, dijo Jesús, yo la luz he venido al mundo para que ustedes ya no anden en tiniebla. Para que no sigan viviendo como vivía. Agradándole al mundo, agradándole a sus deseos. Y no así andábamos pues. ¿Y por qué vamos a continuar aquí igual? ¿Ah? ¿Oyeron? ¿No está leyendo la Biblia? Ahorita no es hora de leer la Biblia. Ahí, hermano, tenemos que entender que Jesús apareció para cambiarnos. Para hacernos diferente. Para quitarnos la cara de amargados que tenemos. No nos gustan que nos digan las cosas. Bueno. Y dice la Biblia. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. O sea que nosotros tenemos que ir cambiando, hermano. Tenemos que ir haciendo mejores las cosas. Yo les dije. Aquí fue donde les dije. No, no, no. Fue allá el sábado en las reuniones que tuvieron los hermanos. Que nosotros los pastores y las iglesias hoy vamos como los cangrejos, hermano, para atrás. Hoy las iglesias en vez de ir más santa, más mundana van. Hoy las iglesias en vez de irse guardando más. No, más rienda suelta le van dando. Y ¿sabe qué están haciendo los cristianos de hoy de las filiales, de las helines aquí? Llamando a los pastores ahí en El Salvador. Mire, disculpe. Y es pecado ponerse pantalón, le dice la mujer. Y allá viene el aguado de allá y dice. No, no es pecado. Y no ha leído en la Biblia usted. Si este no es capricho de hombre. A mí el pastor de zona me dijo que no es pecado. Pues tráveselo si quiere. Pero la Biblia dice que es pecado. Porque eso es lo que están haciendo. Digo al Señor, yo vine para que no permanezcan en tiniebla. Y le voy a poner este ejemplo para que entienda mejor. ¿Por qué el evangelio se ha deteriorado? Porque el evangelio lleva casi dos mil. Como dos mil, hermano. Sí, como mil, dos mil seis. Como dos mil seis años. Por ahí más o menos. Porque solo fueron trescientos. Bueno, más o menos la idea. Póngase que sean dos mil años de evangelio que nosotros tenemos. Y usted sabe que en el Salvador, cuando uno camina, hace un caminito, ¿verdad? Pero como solo uno lo usa, ese caminito siempre. O normalmente, voy a poner este ejemplo. Cuando los animales, aún las vacas, hermano. Van una tras otra y hacen las líneas rectecitas. ¿Se acuerda? Pero a medida van, y usted mete el ganado todo de un solo, se va haciendo ancho ese camino. Eso ha pasado con las vidas de los cristianos hoy en día. Eso ha pasado con las iglesias. Los primeros cristianos trazaron bien el camino. Pero ahora sí ha levantado un montón de perversos, hermano. Que ancho han hecho el camino. Allí entran perversos. Allí entran pintados. Allí entran amarrados, encadenados. Allí entran de todo. ¿Qué es lo que se acuerda? Pero el camino del Señor, dice la Biblia, es estrecho. Mire, estrecho. Y no andan mucho, pocos andan por él. Por eso que usted dice, esta iglesia tiene mil hermanos. Pero andan por el camino. No, ellos andan por la carretera, no andan por el camino. Allá por las carreteras de los freeway de Los Ángeles. Que son seis carriles en la misma dirección. Si allí todos caben. Pero por el camino angosto, pocos andan por él, dice la Biblia. Y dice el Señor, y yo vine para que ustedes ya no sean iguales en sus vidas. Para que no permanezcan en tinieblas. Al que, dice, al que oye mis palabras. Oiga lo que dice la Biblia. Al que oye mis palabras y no las guarda. Dice Dios, yo no le juzgo. Usted no debe de interpretar que Dios no va a juzgar. Claro que Dios no va a juzgar. Pero en ese momento, Dios no estaba juzgando a nadie. Vendrá el día donde todos, como dice Apocalipsis. Grandes y pequeños. Reyes y de toda clase van a estar delante. Y ahí él los va a juzgar. Pero hoy en día, Dios no está juzgando. Dios está dando oportunidad. Que el hombre se vuelva a él. Por eso, ahorita. Si usted no pone, hermano, la palabra en práctica. Usted no es muerto mañana. ¿Va que no? Hay mucha gente que ha desobedecido la palabra. Y no se han muerto. Todavía están vivos. Todavía no los ha juzgado Dios. Pero si no se arrepiente. Vendrá el día donde tendrán que presentarse. Y allí los va a juzgar Dios. No ha leído en la Biblia que dice la palabra del Señor. Que el Padre le dio toda la autoridad a él. Entonces, claro. No esté diciendo. Porque dice aquí. Pero mire, hermano. Porque hay unos que así dicen. Pero mire, hermano. Dios no nos vino a matar. Dios no nos va a condenar. Ustedes enseñan el infierno. Es que ustedes lo condenan. Nosotros no condenamos. Nosotros estamos diciendo lo que la Biblia dice. Que los que no fueron hallados. Escritos en el libro de la vida. Fueron lanzados al lago de fuego. Pero mire lo que dice el Señor. Yo no vine a juzgarlo. Porque no he venido a juzgar al mundo. Sino a salvar al mundo. Pero esa era la primera venida. Acuérdese. Que la primera venida del Señor. No es para juzgar al mundo. Pero la segunda venida del Señor. Es para juzgar al mundo. Ya allí no hay salvación. Allí hay condenación. Para los que no creyeron. Y vida eterna para los que creímos en él. O sea que la segunda venida. Ya no es con relación a salvar. Es con relación a juzgarlo. Amén. Entonces dice la Biblia. Y si no lo guarda. Yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo. Sino a salvar al mundo. El que me rechaza. Y no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. Ella le juzgará. En el día. Postrero. Hermano. Yo no sé cómo usted se siente. Pero yo le digo algo. Por lo menos yo sé. Que cada palabra que predico. Tengo más compromiso con Dios. Pero saben una cosa ustedes. Cada palabra. Cada mensaje que ustedes oye. Tienen más compromiso con Dios. Usted era más inocente. Antes de haber oído. Los cinco años que me tiene oyendo. Usted era inocente. Cuando no había oído la predicación. Pero ahora. Que usted ha escuchado mensaje. Tras mensaje. Y viene el otro mensaje. Y viene la exhortación. Y viene la consolación. Y ustedes no hacen caso. Para nada. Ustedes son responsables. Y Dios les va a traer a memoria. Todos los mensajes que han oído. Y le voy a decir esto. No lo quiero correr. Si usted no quiere tener compromiso. Mejor ya no venga. Oyeron. Si no quiere tener compromiso. En aquel día. Que lo vayan a juzgar. Porque la Biblia dice. La palabra que os he hablado. Hermano. Nosotros no hablamos en nombre nuestro. Hablamos en el nombre del Señor. Y esta palabra. Que usted oye acá. Lo va a juzgar el día de mañana. Cuando Cristo aparezca en las nubes. Es mejor que haga caso. Y como le digo. Yo no lo estoy corriendo. Porque la gente malinterpreta. Que no corra la gente hermano. Que se falte respeto. De amor. No. Es que es una realidad. Miren. Si usted va a su trabajo. Y su jefe le dice. Vas a hacer esto. Esto y esto. Usted es responsable. De hacer eso. Pero si no lo hace. Que sucede. Al jefe no le gusta. Y no lo corre. Porque. Dios mío. Pero no porque le dan ganas. De correrlo a uno. Pero fíjese. Usted. Mientras no había llegado. Usted no tenía responsabilidad. De nada. Ahora que usted está sentado. Y dice. Y voy a ir a oír el mensaje. Y voy a oír. Que tienen. Algunos vienen a oír. Lo que Dios tiene. Otros vienen a oír. Lo que el Mario va a dar. Otros vienen a oír. Lo que la Bel va a dar. Y cada uno viene a oír. Lo que. No. Usted es responsable. Delante de Dios. De cada palabra. Que oye. Y si se les olvidan. Para eso se graban los CD. Llévenselo. Para que no se les olvide. Somos responsables. Cada palabra. Que oímos. Más condenación. Si no nos arrepentimos. Es que estos querían ser así hermanos. Miren lo que dice aquí. El que me rechaza. Ahora. ¿Cuál era la manera de rechazar al Señor allí? Oiga. Porque le estaba diciendo. El que me rechaza. Allí todos lo andaban oyendo. ¿Cuál era la manera? ¿Qué actitud tomaban el rechazo hacia él? No vivir. No vivir. No vivir. No hacer. Como él les enseñaba que se hiciera. Gloria a Dios hermano. Será que porque no estaba con usted esta semana. Pero yo veo cara así de afligido ahora. Parecen como los tigres que están a la defensiva hoy. Pero esta es una realidad. Si usted. Es que usted no me rechaza a mí. Cuando yo le predico. Y usted dice. ¿A mí qué me importa? Usted no me rechaza a mí. Oiga. No me rechaza a mí. Usted rechaza lo que el Señor le está diciendo. Y usted puede decir. No. Pero es que. Ese es el hombre que lo dijo. Para usted fue el hombre. Para Dios fue él. Porque él me expuso. Yo no me vine a poner aquí. No agarré a palo al Señor. Y le dije. Ponme en el ministerio. Y yo quiero ser pastor. No. Al contrario. No quería. Y me dijo. Aquí vas a quedar. Y allí. Yo como les he dicho. ¿Y qué necesidad tiene uno de ser enemigo de ustedes? ¿Y saben por qué se hacen enemigos ustedes? No porque los engañamos. Sino porque les decimos la verdad. Por eso se enojan. Y eso es bíblico. Pablo le dijo a los gálatas. Me he hecho vuestro enemigo por decirlo la verdad. Uno le dice. Hermano. Consagrese. Guárdese. Entréguese. Sométase. Y dice. ¿Y este quiere que seamos como él? Ay que me importa como él sea. Yo no quiero ser así. Se hace enemigo de uno. Amén. Entonces dice Dios. El que me rechaza. Miren. Entonces la actitud de ellos. ¿Cuál es el rechazo? Ellos le decían. Ah sí Jesús. Bueno. Pero lo rechazaban con sus actitudes. Igualito que nosotros son estos hermanos. Esta naturaleza humana viene desde los siglos. Allá atrás. Idéntica. No somos ni más ni menos. Sino un poco peor que ellos quizás. Que pretendemos. Pero a la vuelta. ¿Cómo le? Esa cosa que usaba. Que sale en esa película de Rambo hermano. Ese de Atagán andamos alguno hermano. Cortamos cuando metemos. Y cortamos cuando salimos. ¿Qué de Atagán? Usted anda doble de Atagán. Este de Atagán. Y este de Atagán. Y le dijo el Señor. El que me rechaza. Y no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. Ella le juzgará en aquel día. La postre. Miren. Ustedes ya le vuelvo y le repito. Aquí no es que rechazamos a los predicadores. Aquí rechazamos lo que Dios nos da a través de los predicadores. Ya les hablé de Balaam. ¿Verdad? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que el Señor le había dicho a Balaam que no fuera a maldecir el pueblo? Y a Balaam obedeció o rechazó la palabra. ¿Ah? La rechazó. Hasta el día de hoy. El Señor da mal testimonio de Balaam. Si quiere leer el libro de Judas. Y cada vez que usted lo lee. Le está diciendo el Señor. Balaam fue burro. Más burro que la burra que lo lleva abajo de él. Pero el Señor le dijo. No vayas. Y él no obedeció. Él le dijo. Y ya Dios le había dicho. No lo haga. Y le vuelve a decir. ¿Puedo ir? Señor acuérdate que los predicadores no tenemos nadie. Allí Balaam me está ofreciendo algo Señor. Y sabe que la primera vez le dijo. Porque el diablo es así hermano. Astuto. Le dijo te voy a recompensar. Pero después le dijo. Y él mismo mire. Cuando uno está bien. Mire como uno habla. Porque en ese momento Balaam estaba bien. Y le dice. Ni así me dé la mitad de su reino. No voy a hacer lo que Dios no quiere que haga. Pero ya donde se le había puesto. No dólar. A Balaam no se le pusieron dólares en los ojos hermano. A Balaam se le pusieron unas moneditas de oro. Y solo el oro miraba. Y usted que mira. Le dice. Hermano. Deje esto. No. Eso mira a él. Pero fíjese. Allá iba Balaam hermano. Y rechazando la palabra de Dios. Yo digo hermano. Sería bueno que el Señor nos matara alguno aquí. Verde hermano. Cuando le rechazaba. Pero que cayéramos tiesos ahí enfrente de los demás. Para que hiciera el Señor. El Señor lo mató. Y que salga un rótulo. Como la escritura que apareció en la pared. Antes de irme de aquí el domingo pasado. Lo prediqué yo. ¿Se acuerda? ¿Cómo se llamaba ese tema? No son como las vacas ustedes. ¿Cómo se llamaba ese tema? Hay que sacar el tema y volverlo a masticar mi hermano. No se acuerdan. Hasta lo han pedido por si dicen. Y no se acuerdan. Quizás no los oyen ustedes. Pero fíjense hermano. Ahí es donde uno rechaza lo que Dios hace. Y el balán hermano. Le dijo. Mira. Le digo el Señor. Vete pues. Pero. Pero no vas a decir lo que vas a querer. Si no. Lo que yo te ponga. Y así se va. Y ahí en la consulta iba hermano. Y el balán iba. Allí y el corazón de balán iba torcido. Igual de nosotros. Oímos el mensaje. Nos vamos. Y allá se nos tuerce el corazón. Y nos volvemos rebeldes. Y con tus masas hermano. Bleitito contra el mensaje. Mira. Mira hermano. Se equivocó aquí. Se equivocó allá. Dijo esto es malo. Dijo esto es otro malo. Y le pregunto. Y su corazón como está. Ya está convertido. ¿Ah? En cierta ocasión. Muri estaba predicando hermano. Y había. Mira porque eso. Hay gente estudiada en la congregación. Y el Muri no era muy estudiado. ¿Ah? Un poco. Hasta mudo era para decirles. Y se sentó uno hermano. De aquello egresado de los colegios. Diez errores le halló en la predicación. Y le voy a decir a Muri. Te equivocaste en diez cosas. Y por cierto esa vez. Diez se habían convertido. Entonces Muri le dijo. Diez errores. Sí. Contá cuántas conversiones hay. Uno por cada error le dijo. Diez errores. Diez conversiones. Diez oyeron con el corazón. El otro estaba oyendo con el intelecto. Y Dios dijo. El que rechaza mi palabra. Allá. Lo voy a juzgar. Mire lo que dice. Porque yo no he hablado. Por mi propia cuenta. Ningún verdadero predicador. Habla por su propia cuenta. Sino lo que Dios le da. Y si Dios le da. Dios lo cumple. Pero si él habló. No se cumple. Por eso aquí dice la Biblia. Hermano. Oiga lo que dice hermano. Bien lindo. Porque yo no he hablado. Por mi propia cuenta. El padre que me envió. Él me dio. Mandamiento. De lo que he de decir. Y de lo que he de hablar. Hermano. Y siendo Dios. Se sujetó al padre. Y porque nosotros. Siendo humanos. No nos sujetamos. A la autoridad de Dios. Hermano. ¿Por qué sobrepasamos. La autoridad de Dios? ¿Por qué decimos? A mí no me interesa hermano. Quizás no con sus palabras. Lo dice. Pero con su actitud. Lo está diciendo. Es que es una expresión. De manifestarse. Contra. Lo que se le está diciendo. ¿Sabía eso? Yo le puedo decir. Con las palabras. Vamos en lo mismo hermano. Pero cuando yo lo vengo. A ver a usted. No está. Entonces no estamos en lo mismo. Amén. Por eso yo siempre lo he dicho. Hay muchos hermanos que. No. Bueno. Aquí estamos. Y a lo largo de los cuentazos. No hay ni uno hermano. Ni uno. Entonces. ¿Dónde estamos? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el ejército? ¿Ah? Los que han estado en el ejército. Bien saben. Que es compañerismo. ¿Verdad que sí hermano? Los que han estado en el. Los verdaderos compañeros. No lo dejan tirado. Herido va con el cliente. Aquí hermano. El gran mochilote. Y ahí va dándole también. Pero aquí los cristianos no hemos entendido eso. Más bien hermano. Le pegan el último de la gracia. Y pum. Hay que darte papá. Y es posible hasta. Hasta a veces. Con el tiro que va a matar al hermano. Ahí a la misma. Por amor a ti. Le pah. Así hay muchos cristianos. Que le dicen. Yo lo amo hermano. Y pah. Lo matan a uno ahí. No hombre. Eso no es amor. El amor es aquel que dijo. El Señor. Que por cierto. Puso tres ejemplos muy tremendo hermano. ¿Se acuerdan hermano? La parábola. Del buen samaritano. ¿Se acuerda? Mire hermano. Y pasó. ¿Quién fue el primero que pasó? Yo no me recuerdo. Lo vamos a tener que buscar. A ver. ¿Dónde está? ¿Se acuerda o no se acuerda dónde está? Tampoco se acuerda. Ayúdenme. Yo no me lo voy a saber todo. ¿Va a los maestros de escuela dominical? Díganme por favor. Ya no se acuerda hermano. Hermanos. Estoy solo. No hay nadie ahora. ¿Ah? Capítulo 10. Capítulo 10. Ok. ¿De qué libro hermano? ¿Ah? San Lucas. Ah, sí. Ok. A ver. San Lucas 10.30 me dijo, ¿verdad? ¿Ya lo hallaron hermano? Entonces mire lo que está aquí. Respondió Jesús y dijo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole le fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote. Un sacerdote. Un sacerdote. Esto es lo que yo quiero que miremos. Un sacerdote. Que uno se imagina que tiene el amor de Dios. ¿Amén? Que no lo va a dejar tirado a uno. Pero dijo Dios. Ese bárbaro no hizo nada. Luego vino el otro. Por el camino viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Qué era un levita hermano? Uno de los que le enseñaba a él. A él. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo tenían que ser delante de Dios? Pero cuando vio el necesitado mire. Le importó un pepino hermano. Luego venía uno que dice que era un samaritano. Y usted entiende que era un samaritano. La mujer samaritana le dijo al Señor. Entre samaritanos y judíos no lo llevamos. Porque ustedes se consideran santo. Y a nosotros nos tienen por inmundos. Porque somos una mezcla de sirios con israelitas. Y por eso nos tienen como inmundos. Pero dijo el Señor. Ese que ustedes tenían por inmundos. Tiene más amor que ustedes hipócritas. Que están en los templos. Que están adorando y no conocen el amor. Porque Dios dijo. Para que no sigan en tiniebla. Para eso vine yo. Espero en el Señor que usted tampoco. Y que nosotros no nos vayamos a convertir como un levita. O como un sacerdote. Sino que aunque la gente nos menosprecie. Démosle ese amor. Porque el amor prevalece para siempre. Dice la Biblia que mire las profecías. El hablar en el Señor. Eso va a pasar. Pero el amor va a permanecer para siempre. A mi hermano. Porque yo he. Dice. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió. Él me dio mandamiento. De lo que he de decir. Y de lo que he de hablar. O sea que lo que estaba hablando allá. No lo estaba diciendo por él. Él le dijo al Señor. Aunque yo puse sacerdote. Aunque yo puse levita. Diles que son malvados. Y es que eso no le gustaba a ellos hermano. Saben que los fariseos se consideraban intocables. Y cuando el Señor le dice sepulcro blanqueado. Quería. No hombre. Si apedrearlo lo querían apedrear al Señor. Y dijo. Y ahora dice el Señor. Yo no hablé todo lo que he hablado. Yo no hablé por mi propia cuenta. Y la cosa es que aquí mi hermano. Desde estas últimas palabras. Ya no se vuelve a ver el Señor en público. Ya va a ver cuando entremos al capítulo 3. Y ahí viene lo que es. Donde lo van a tomar preso. Y se lo van a llevar ante Pilato. Y van a hacer. O sea que es la última semana que estamos viendo del Señor. Pero no es la Semana Santa que va a celebrar hoy. No voy a celebrar Semana Santa. No, 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 no. Todos los días son santos para el Señor. Y sé que su mandamiento dice el Señor. Es vida eterna. Aquí está la clave mi hermano. Si queremos tener la vida eterna. Obedezcámosle a Dios. Vivamos como en los mandos. Así pues lo que yo hablo. Lo hablo como el Padre. Me lo ha dicho. Qué lindo hermano. Qué lindo es esto. Yo lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando usted y yo hablemos. No hablemos como nosotros creemos. Hablemos como Él dice. Que lo digamos. Amén hermano. Si le llama pecado. Llámele pecado. Si le llama bendición. Llámele bendición. Si le llama prueba. Llámele prueba. Usted no está diciendo. Bueno. A mí me parece que. Usted se equivocaron hermano. Hasta cambia la voz el pobre. Pero no. No cambia. Dios es el mismo de ayer. De hoy. Y de siempre. Y yo no voy a hacer cambiar los pensamientos de Dios. Y usted mucho menos hermano. Mejor. Obedezcamos. Porque su dicho. Son vida eterna. Queremos tener vida. De veras queremos tener vida. Por eso estamos aquí hermano. Entonces no. No desechemos la palabra. Obedezcámosla. Y pongámosla por obra. Cada día. Tenemos algo que poner por obra. Amén. Cerremos nuestros ojos. Y démosle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos. Le damos gracias bendito Dios esta noche. Porque tu amor ha sido bueno Señor. Y para siempre es tu misericordia. Gracias por llamarnos. Y darnos tu luz en tu palabra. Pero ahora te pedimos que nos ayudes a vivir en tu palabra. Que nos ayudes a obedecer tu palabra. Que no seamos Señor oidores olvidadizo. Que no seamos como aquel hombre que va ante el espejo. Y se olvida como es el Señor amado. Si no que más bien o Dios. Nos arrepintamos. Y nos volvamos a ti Dios amado. Danos amor para amarnos los unos a los otros. Danos paciencia para poner en práctica tu palabra Dios. Y ayúdanos a vivir una vez más. Como a ti te agrada. No viviendo Señor en nuestras propias opiniones. Si no creyéndote a ti Padre. Tu palabra dice que no hablabas tú. Si no que lo que el Padre te decía. Eso hablaba. Que de igual manera Señor todo predicador. No hablemos lo nuestro. Si no lo que tú nos das. Para dárselo a tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias Señor. Gracias bendito Señor. Y en esta hora quiero hacer una invitación. Aquellas personas que todavía no le han entregado su vida al Señor. Acuérdese que cada día Dios le da una oportunidad. Pero llegará un día donde usted ya no tendrá oportunidad. O hay algún hermano. Que dice ser cristiano. Pero no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Hoy el Señor le está dando una oportunidad más. Para que se arrepienta. Porque el Señor lo va a juzgar en aquel día. Pero si usted viene hoy. Hoy el Señor borrará todo pecado. Toda maldad en su corazón la quitará. Porque el Señor es la luz. Y la luz brilla en medio de las tinieblas. Hay alguien esta noche. Que quiere entregarle su vida al Señor. O quiere reconciliarse con Dios. Venga el Señor. Porque el Señor le está dando una oportunidad. Si usted lo rechaza. Él lo rechazará también. En aquel día delante del Padre que esté en los cielos. Si no hay nadie. Le damos gracias al Señor. Padre gracias. Porque tu palabra nunca regresa vacía. Ella dará su fruto a su tiempo Señor amado. Y por eso te pedimos. Que sea tu nombre glorificado. Gracias Cristo Jesús. Amén Padre. Y amén.